Fernando, ¿cómo está? Él es dirigente de la zona del Tivnis, de la central Tivnis, y está en la marcha. ¿Cómo le va? Buen día. Cuéntenos, por favor, ¿cómo están? ¿Por qué zona se encuentran en este momento? ¿Cómo ha sido la caminata ya en territorio paseño? Bueno, buenos días a los oyentes de P.A.T. Estamos aquí, la Fl gift kunio, el torre crucenio, el puente de Catas de Cine, la Fl ziz98, nos están brindando, nos siguen brindando. uvimos a abrir en 20 desapechos, hemos cruzado un puente, estamos a una hora hacia adelante y esperamos estar por el año 17 seguro 18 kilómetros de desapecho a próximo lugar donde solicitaremos nuestro próximo campamento ¿cuándo enfrenta la topografía del terreno? ahora espera su vida y eso entendemos que es más difícil porque no es un terreno plano es un terreno accidental y aquí conseguimos las propias fuerzas físicas que estamos en cada uno de nosotros sin embargo es decir que muchos de nosotros todavía estamos con todo lo sucedido el domingo para el 25 de septiembre muy bien lo escucho agitado están caminando me dice que han pasado un puente le consulto sobre el cambio de de indumentaria si vale el término porque va a cambiar el clima ahora es más pedregoso van a tener que usar zapatos hay muchos que no tienen costumbre de usar zapatos ¿cómo como están encarando esta otra parte para que no pierda por estos detalles entre comillas fuerza la caminata el número de caminantes no hasta el momento estamos nosotros totalmente normal todavía por el momento porque estamos ahorita ayer estamos aproximadamente unos 30 32 grados de temperatura y lo otro que por el momento todavía no estamos cambiando de indumentaria creo que todavía con la propia indumentaria y eso luego lo va a ir cambiando en el trancuto de que también el clima va a ir cambiando ¿no? don Fernando ¿hay gente del CONAMAC marchando todavía? así es así es y continúan continúan también hermanos del CONAMAC hay unas 10 personas y creo que hace ratitos parece que se han pegado más ¿no? porque nos dieron bastante antes de que se hubiera un puente era un encuentro y ahí han bajado consideramos que también son un interés del CONAMAC bueno don Fernando muy amable muchísimas gracias por este contacto no interrumpimos más su caminata lo escuchamos un tanto agitado y es natural hablar y caminar a veces demanda un esfuerzo siempre demanda un esfuerzo muy amable don Fernando gracias muchas gracias yo estoy lastimado de las cortillas de las tremendas pataduras que nos han dado los policías el domingo entonces estoy en una situación crítica posiblemente mañana más de una radiología encaranable bueno gracias don Fernando que se recupere